Un átomo está formado por un núcleo que tiene protones y neutrones en una cantidad que varía según el átomo, ¿vale? Los protones tienen carga positiva y los neutrones no tienen carga, son como protones pero se encargan y alrededor del átomo hay electrones que tienen carga negativa y cuya masa es mucho más pequeña que la de los protones y los neutrones, de modo que para la masa consumar los protones y los neutrones se vale Entonces, en la tabla periódica, tú coges el hidrógeno y lo miras, tiene un numerito Arriba a la izquierda que pone 1 y otro abajo que pone 1 también Bueno, pues a este número se le llama número átomo O Z Que es el número de protones que tiene en el núcleo Yo le pongo 0 1 es el número másico que se representa el número A Y es el número de protones más el número de neutrones Y luego, para que el átomo sea neutro Si el átomo es neutro El número de protones es igual al número de neutrones Es decir, el número de cargas positivas es igual al número de cargas negativas Entonces, si a ti te da Por ejemplo, vamos a hacer algo que se parezca la realidad Si tú ves en la tabla periódica Esto, tú puedes decir que el oxígeno tiene 8 protones Que es el número átomo Puedes calcular el número de neutrones Porque el número máximo que es 17 Son los protones más los neutrones Entonces, si los protones son 8 Los neutrones tienen que ser 9 ¿Vale? Y además, si es neutro El número de electrones es ¿Cuál es? No sabe Si un átomo es neutro El número de protones es igual que el número de electrones Tiene 8 electrones Yo te doy un elemento que me invento, por ejemplo El J, que no existe Y te digo que el número atómico es 17 Y el número másico es 40 Te pido calcular a ver el número de protones Neutrones y electrones El número de protones es el número atómico 17 El número de neutrones Se puede obtener sabiendo que el número másico es el número de protones Es decir, 40 es igual a 17 más 0 Entonces, se tendría 23 neutrones Y el número de electrones es el mismo que el número atómico Es fácil Es fácil ¿No? ¿No te está enterando, ¿verdad? Pues vamos a probar Si tú miras en la tabla periódica Te viene el cloro con dos numeritos Este número es el número atómico Que se representa como Z Número Atómico Y este número se representa como A Número Máximo ¿Por qué lo ponen en la tabla? Porque se da información sobre cómo está el átomo ¿Vale? Hemos dicho que un átomo Está formado por un núcleo Que tiene Protones Y neutrones ¿Vale? Los protones tienen carga positiva Y los neutrones no tienen carga Pero son igual de grandes Que los protones Que los protones ¿Vale? Y alrededor Están los electrones Que tienen carga negativa Y cuya masa es mucho más pequeña que la de nosotros ¿Vale? ¿Vale? ¿Todo así? ¿Cómo lo diré? Bueno Pues Viendo esto en la tabla periódica Tú puedes saber ¿Cuántos protones, neutrones y electrones Tienen un átomo? ¿Vale? El número de protones Es igual que el número atómico Esto te dice el número de protones Que tiene un átomo de cloro Un átomo de cloro Tiene 17 protones ¿Ok? Entonces Si te dan Z Y A Puedes calcular el número de protones Simplemente viendo Que tiene un número atómico de 17 ¿Vale? Ahora El número básico Se llama número básico Porque representa Al más o menos La masa total del átomo ¿Vale? Como los electrones Pesan muy poco Comparado con los protones Y los neutrones Se pueden despreciar ¿Ok? Entonces Si te dicen Que el número atómico es 35 Y que el número de protones Es 17 El número básico Es el número de protones Más el número de neutrones Entonces Yo puedo saber Cuántos neutrones tiene Porque si tiene 17 protones Y entre todo el resto Llegan a pesar 35 Yo puedo decir Que el número de neutrones Es el número atómico Pero no hay número básico Menos el número de protones Y la masa total Que tiene el átomo Que son los protones Menos los neutrones Quitando los protones ¿Vale? Si yo quito los protones Me quedan los neutrones Se supone que cada protón Cada neutrón Pesa 1 Entonces El número de neutrones Sería 35 Que son todos los protones Más los neutrones Menos el número de protones Que es 17 Que tiene 18 neutrones ¿Vale? Y ahora Los átomos Suelen ser neutros Es decir Que no tienen carga eléctrica Los protones Tienen carga positiva Y los electrones Tienen carga negativa Para que sea neutro Tiene que haber La misma cantidad De uno que de otro ¿Vale? Entonces No hay carga Cada más Se anula con un menos Entonces Yo puedo decir Que siempre El número de electrones Siempre que sea neutro El número de electrones Es igual El número de protones Que en este caso Es 17 Entonces Un átomo de cloro Tiene 17 protones Neutrones Tiene 35 17 Que es 18 neutrones Y 17 Y 17 electrones ¿Sí o no? ¿Seguro? Ahora voy a hacer otro Más difícil ¡Uuuh! Algo se pone que te pongo El No miras la tabla periódica El 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 germano Es 32 Perdón 32 72 ¿Cuál es el número Atom Del germano? ¿Cuál es el número Másico? El otro Número 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 Másico El otro Entonces ¿Cuántos protones Tiene? ¿Cuántos Neutrones Tiene? ¿Cómo? ¿Sabe? Ahí está Ya está ¿Y cuántos Electrones Tiene Si es Neutro? Bien Casi ¿No? Una cosita No... ¿No? ¿No? ¿No?